La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defensa Nacional, Sedena, no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en el país, ponen en riesgo Derechos Humanos Debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país estaría obligado a cumplir, señaló Gobernadores chocan por la Guardia Nacional, temen que se vulnere su Autonomía por lo anterior González Pérez propuso establecer de inmediato un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise La evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que, se reconozca la Necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, y se prevé a una Ruta para corregir las deficiencias, desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, debería Invertir más en policías civiles, esto para efecto de que sean estas policías las que asuman la seguridad pública, contemplando un Plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias Eventualmente, esta Estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que Sea un elemento que coadiuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías Civiles recuperen las funciones que les corresponden, Tatiana Clostier rechaza mando militar en Guardia Nacional María Elena Morera, presidente de la organización civil Causa común, dijo durante esta mesa de trabajo denominada, Derechos Humanos y Guardia Nacional, que se debía dejar de lado la Simulación y en consecuencia invertir más en policías civiles, fortalecer e incrementar los elementos de la policía federal y conocer Cuántos policías de las distintas corporaciones hay en el país, irresponsable avalar este dictamen sin escuchar, por su parte Alejandro Madrazo Layu Del colectivo Seguridad sin Guerra, consideró irresponsable de parte del Congreso avalar este dictamen sin antes escuchar a las víctimas Y sostuvo que se puede crear una Guardia Nacional con base civil sin trastocar la Constitución, y apuntó que de Aguardo a estudios realizados la violencia se dispara en zonas del país donde intervienen la Fuerza Federal y se incrementa En un 9% más cuando intervienen las Fuerzas Armadas Como parte de las actividades de estas mesas de Trabajo de las Audiencias Públicas para la Guardia Nacional se presentará a las 4 de la tarde horas el documental Hasta los dientes A cargo de producciones ambulante, para conocer los riesgos que representa la intervención del Ejército en labores de seguridad